La razón de la existencia de las playas es puramente utilitaria. Se trata de una especie de esponjas arrojadas al borde del mar con intención de que el agua no anegue la tierra. Pero un día, el hombre comenzó a darse cuenta de que tener miles y miles de kilómetros de costa rocosa o arenosa resultaba antieconómico. Al fin primordial ponerle límites al mar vino a añadirse uno más. Así llegó a inventar los moluscos y crustáceos para la costa rocosa y los bañistas para las playas. Con los bañistas surgió el cortejo de baños de mar y de sol, cubos y planas para los niños, temporadas veraniegas, tontos, sombríos, etc. Pese a su función idéntica, a la parecida composición de sus arenas, a la semejanza del color, cada playa tiene una personalidad definida. Entre dos playas hay la misma diferencia que entre dos seres humanos. Cada una habita diferentes lenguajes, canta distinto cantar, sirve de fondo a puestas meditaciones. Unas son preferidas por los forasteros, otras por los indígenas, por los poetas, por los enamorados. Por los suicidas. Antes que el bañista y el veraneo, fueron las playas, formando un encaje en torno a Santander, en las partes donde las bellas interrumpieron su muralla. Y fueron arrojando miles y miles de toneladas de conchas. Obsérvese que la arena apareció después de que los siglos actuaron a modo de apisonadora sobre las conchas primitivas. Pero, como en los cuentos, la hija menor, la playa de los peligros, recibió incompleta su herencia. Fue inexplicablemente olvidada y recibió menos arena que la que le correspondía. Por eso, se vio obligada a completar su parte con piedras. Consecuencia de este olvido es su superficie pedregosa, áspera, no amable, para los que miden el encanto de una playa por la finura de su arena.